Vivimos tiempos de mucha violencia y discursos de odio, y ese odio se refleja y retroalimenta en las redes sociales. Es común ver en Facebook, Instagram, Twitter, ataques de odio fundamentalmente hacia las mujeres y a las disidencias. Utilizan todas las herramientas que tienen en las redes para burlarse, reírse y generar un impacto negativo en la persona elegida como víctima. Lo que quiere el odiador es que se le responda con odio, un juego de odio donde la democracia siempre pierde. Cada crítica destructiva atenta contra nuestra integridad emocional y nos daña como seres humanos y como sociedad. También se fomenta a través de los medios de comunicación, a través de los influencers, de los dirigentes, de los comunicadores, que agitan ese odio para que se traslade desde lo digital a lo real. Es hora de dejar de naturalizar estas prácticas. Es urgente definir los límites que separan la libertad de expresión del fomento de la violencia y del odio. Que quede claro, amenazar de muerte a una persona no es libertad de expresión. Construyamos herramientas para apagar el odio, solo desde el respeto y escuchándonos aún desde las diferencias vamos a poder construir una sociedad que nos incluya a todes. Apaguemos el odio.